Le dice la abuela a la nieta que ¡Pella pecheca! ¡Vaya pan del chino de la panadería que yo arreglé con él! China, ¿quién le mandó a mi abuela? ¡Ah, tú eres la que viene a culiar por pan! Ella no me dio a yo arreglé con ella, pela, pela. Mi abuela mete a uno en uno lío. Y la levanta el chino un pan, 200 panes, 300 panes, 400 panes. ¡Saca los munditos perigallos! ¡Ahora me dice una chuchañata! ¡Llévate 500 panes! ¡Abuela, vea, 500 panes! ¿Qué crees? ¡Que has traído mucho! ¡Ves tú, ricarcinda! China, aquí me mandó a mi abuela. ¡Ah, tú eres mi madre! Y la que salió. ¡Entra! Un pan, dos pan, 200 panes, 600 panes, 700 panes. ¡Saca el mundito a los labios la chucha! ¡Llévate mil panes! ¡Ay, abuela, vea, mil panes! Y le dice, ¿qué crees? ¡Que te trajiste en la panadería! ¡Ahora voy a ir yo! Maduro, ¿por qué ese huesputa chino no se va a burlar de la familia? Maduro, de Chávez. La viejita tenía tanto cuero que se arropaba con la bembe la chucha. Y ese era poniéndose gancho por todos lados. Se puso un alíclico. No era tiempo de brisa, se oían, eran los aplausos. ¡Tiquitá, tiquitá, tiquitá, tiquitá! ¡China, ahora vengo yo y el chino, carajo, vieja, no aguantaron las nietas y va a aguantar usted. A mí me gusta probar con hecho, no con palabras, frente al corte. Bueno, para la que sea, se quita el poco y gancho. Cayó en el medio del cueriterío. Guau, una bola de cebo que casi le parte la cara a un mar que estaba asomando la ventana así. Guau, y repelló media pared que estaba partida. Y la viejita, ¿cuentas tú o cuento yo? Chino, que cuente que se la, levanta el chino un pan, doscientos panes, treinta y dos mil panes. Y el chino, treinta y un mil panes, van y la viejita, yo no soy el problema, rompamos y cuenta nueva. Cuarenta y dos mil panes, un millón de pudim de cumpleaños de dos pisos. Doscientas treinta y cinco mil cazadillas de coco. En medio gusto harina que está en el cuarto. En medio gusto es sal. Las tártaras. Los hornos. Los trabajadores. La panadería. Y sal de aquí que estamos de mí, ¡ábrete!